Hola, buen mediodía para todos. Jornada día martes que ha comenzado con temperaturas elevadas, ya se comienza a sentir también el ambiente húmedo. Si bien arrancamos con cielo despejado, áreas de precipitaciones ya se van acercando sobre nuestra región, pero afortunadamente el pronóstico para el que resta del día va a hablar todavía de buen tiempo. Y vamos a ver, el pronóstico del tiempo, el cual, como bien decía, seguiremos con buenas condiciones de tiempo, cielo que se va a mantener entre algo parcialmente nublado, mantendremos todavía este ambiente ventoso del sector norte, intensidad que se va a mantener entre moderado y regular. Seguirá ascendiendo la temperatura, la máxima del día de hoy se ubicará ya en los 22 grados. ¿Qué va a pasar durante el día de mañana miércoles? Bueno, les contamos. Con el comienzo del día tendremos ya nubosidad en aumento y tiempo desmejorando ya durante la madrugada con probables precipitaciones. Chances que se van a mantener hasta la tarde, luego se espera un mejoramiento en las condiciones de tiempo. 14 grados de mínima para mañana, 18 grados de máxima. Este mejoramiento que se da a partir de la tarde del miércoles será de forma temporaria, porque el jueves, si bien arranca con buenas condiciones de tiempo, ya con el comienzo de la tarde, casi mediodía podemos decir, vuelven las chances de lluvias para la región. Otra jornada que tendrá poco cambio de la temperatura, 11 grados de mínima, 16 grados de máxima, y hacia el día viernes se mantendrá durante gran parte de la jornada con probables precipitaciones. Nuevamente, no tendremos cambio en las temperaturas. 13 de mínima, 16 grados de máxima. Como se ve, a partir ya del día de mañana miércoles, entramos dentro de un periodo de inestabilidad que no solo se mantiene durante el día viernes, también se extendería por el momento durante todo el fin de semana y comienzo de la semana que viene. En acumulados de lluvias, si tomamos en cuenta desde el miércoles hasta el martes, que podría haber algunas precipitaciones en forma aislada con algunos mejoramientos temporarios, podríamos rondar con acumulados de lluvias que se ubicarían cercano a los 40 milímetros de lluvia para toda la región.